El efectivo fungicida hecho de manzanilla que protegerá tus plantas de las plagas. Bienvenidos a su canal WeHelp. Hoy te mostraré lo fácil que es ayuntar las plagas y los insectos de las plantas con este fungicida natural. Se trata de la manzanilla que es muy poderosa para el cuerpo humano, pero también lo es para las plantitas. Sabemos que siempre buscas lo mejor para tus plantas. Y lo mejor es la manzanilla. Sí, esta flor es el escudo protector perfecto para las pequeñas de la casa, pues sus efectos curativos y medicinales no solo aplican para nosotros y nuestra pancita, también para ellas y su crecimiento. Como buen aficionado de la jardinería, sabemos que siempre pueden surgir problemas en el camino. Como plagas, enfermedades o alguna incomodidad que esté afectando a las pequeñas. Por suerte, existen remedios caseros, muy sencillos de hacer y aplicar que le salvarán la vida a tus plantitas, y no solo eso, las mantendrá hermosas y sanas. Porque la medicina perfecta para plantas existe y la manzanilla es una de estas, la manzanilla siempre ha estado vinculada con el cuidado del estómago y como tratamiento de padecimientos como úlceras gástricas, dolores estomacales, ansiedad y estrés, indigestión, cólicos, gastritis, reflujo, entre otros, debido a sus propiedades antiinflamatorias. Ya quedó claro que la manzanilla es muy poderosa para el cuerpo humano. Pero también lo es para las plantitas, ya que puede ayudarlas a que tengan defensas mucho más fuertes para combatir plagas. Asimismo, activa la población microbiana en el sustrato, lo que ayuda a que tus plantas se hagan mucho más resistentes, gracias a sus propiedades fungicidas, funciestáticas, acaricidas y fundamentalmente nematicidas. Incluso, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la manzanilla es uno de los remedios caseros más efectivos para el cuidado de las plantas, ya que tiene el poder de combatir plagas y enfermedades. Este remedio casero es muy sencillo de hacer, nada costoso y lo mejor de todo es que no debes preocuparte por los resultados. Su magia es 100% efectiva y tus plantas estarán muy agradecidas. En poco tiempo notarás los resultados y verás a tus. Plantas más hermosas que nunca, y no solo, estarán muy bien protegidas de todo invasor que pretenda atacar. Ahora te diré lo que necesitarás y cómo prepararlo. Pero antes dime desde dónde ves mis videos y cuáles usos le das a la manzanilla. Los ingredientes que vas a necesitar son, manzanilla, dos litros de agua, en poco tiempo notarás los resultados y verás a tus plantas más hermosas que nunca, y no solo, estarán muy bien protegidas de todo invasor que pretenda atacar. Lo que debes hacer, primero debes hervir el agua con la manzanilla, no importa si es la flor o sacos de té, y cuando hierva deja que se enfríe para que esté mejor concentrada. Lo mejor es que dejes reposar 24 horas para que suelte todos sus nutrientes. Cuando la infusión esté lista, vamos a colarla. Luego vacíala en un atomizador y, finalmente, pulveriza las hojas de tus plantas. Lo mejor es que no conserves la infusión más de un par de semanas, si no pierde el efecto completamente. Sí, así de fácil. Otra técnica para usar la infusión de manzanilla para tus plantas es pulverizando las hojas y los tallos de tus pequeñas durante dos días seguidos. Luego repite el proceso cada dos o tres semanas hasta que consideres conveniente. Eso sí, evita hacerlo durante las horas con más calor en el día y cuando tus pequeñas estén tomando sus baños de sol, ya que les podría afectar en su crecimiento y salud. Así que ya sabes, si tienes este problema en tu jardín, tienes cómo resolverlo sin tener que gastar. Espero le guste esta información. Hasta la próxima, amigos.